¡Suscríbete! 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 Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes hacen y no representan necesariamente el pensamiento de la línea editorial de esta emisora. ¿Te gustaría conocer por qué nos comportamos de cierta forma? ¿Qué pasa en nuestro entorno? ¿Por qué nos sentimos así? Y lo más importante, ¿cuáles son las ventajas de conocernos? Eso y mucho más en Conciencia Colectiva, un espacio para todas las voces. Infórmate desde diferentes perspectivas psicológicas, sociales, científicas y basadas en la experiencia de otros. Con Sandy O'Donnell, Mariana Islas y Andrea Pérez. ¡Comenzamos! Partheid 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 Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes amigos y amigas de Conciencia Colectiva, les damos la más cordial bienvenida a este su programa, como ya saben un espacio para todas las voces, nosotras somos Sandy O'Donnell y mi compañera Mariana Islas, que el lunes a lunes pues estamos con ustedes transmitiendo desde Zoom el día de hoy y para Proyecto Radio MX. Pues bueno, como saben, cada lunes tenemos programas muy interesantes, el día de hoy pues no es la excepción, pero antes pues ayúdenme a darle la bienvenida a mi compañera Mariana. ¿Cómo estás, Mar? Hola, Sandy. Hola, Sandy, pues yo muy bien, muchas gracias. Aquí ya emocionada por el tema que vamos a tocar el día de hoy, que creo que es un tema pues importante, ¿no? Como muchos otros que hemos tocado y pues que se está pues relacionando un poco a lo que ya hablábamos en programas anteriores. Y pues primero que nada, a manera de introducción, me gustaría comentar un poquito sobre pues todo el estigma relacionado como con la salud mental, ¿no? Como bien sabemos, pues este tema de salud mental, pues es algo de lo que poco se habla, ¿no? Actualmente ya se habla un poquito más de este tema, ¿no? Y se ha podido hablar de manera más abierta. Sin embargo, sabemos que pues sigue siendo un tema tabú, ¿no? Ya que muchas veces se piensa que uno está loco si acude al psicólogo y bueno, si acude al psiquiatra, pues ni se diga, ¿no? Pero las cosas pues no son así. Creo que es recomendable que todos y cada uno de nosotros acudamos en algún momento de nuestras vías al psicólogo, ¿no? Y cabe mencionar que no es necesario tener algún trastorno mental, alguna situación complicada, algún problema por el cual estemos atravesando. Simplemente nos puede servir como autoconocimiento porque muchas veces no nos damos estos espacios, ¿no? Para pues saber qué nos gusta, qué no nos gusta, ¿no? Qué nos hace sentir bien, mal, o incluso conocer las emociones. A veces ni sabemos qué estamos sintiendo, no sabemos cómo nombrarlo, ¿no? Entonces creo que pues es un tema muy importante, ¿no? El que podamos acudir al psicólogo y quitarnos un poquito estas ideas erróneas que se tienen al respecto. Y pues también, ¿no? Ahora sí, si este tema es percibido de una manera pues un poquito negativa entre adultos, imagínense ahora cómo ha de ser visto pues para los menores, ¿no? Es importante que como adultos podamos ir quitándonos estas pequeñas ideas que tenemos pasadas sobre la terapia, pues para así poder detectar, ¿no? Cuando un menor, cuando nuestro hijo, un amigo, un conocido, el vecino o quien sea, pues requiere acudir, ¿no? Y llevarlo a terapia e incluso poder ser parte del proceso, ¿no? Poder cooperar, no espantarlos también, ¿no? Mencionándoles cosas que pues no se deberían mencionar, ¿no? Este, para un menor. Y también es importante que los papás tengan en cuenta algunas, algunas cuestiones, ¿no? Este, existe esta falsa creencia, ¿no? De, pues que considera que los problemas de los niños pues son más simples que los de los adultos, ¿no? Incluso que los niños no tienen problemas, ¿no? O sea, ¿qué problema va a tener un niño cuando lo único que hace es jugar, es divertirse, ¿no? Pero aunque pues resulte sorprendente, los niños pues están capacitados para hablar de lo que les pasa, de su sufrimiento, pues de sí mismos, ¿no? Con la ayuda de un profesional e incluso saben pedir ayuda, ¿no? A lo mejor no de la manera que nosotros esperamos, ¿no? Pero ellos tienen sus maneras de pedir ayuda. ¿Qué opinas de todo esto que comento, Sammy? ¿Tienes algo que...? Sí, pues que tienes mucha razón, Mar. Justo es muy importante, antes de iniciar con este tema que tenemos el día de hoy, vamos a hablar de cuándo llevar a nuestro hijo, a nuestra hija, al psicólogo, ¿no? Hablemos de niños, de niñas, incluso hasta adolescentes todavía, ¿no? Tenemos que tener como muy claro todo esto que nos menciona sobre los estigmas de acudir al psicólogo, ¿no? Porque todavía, aunque ya es un poco menor, todavía sigue existiendo, ¿no? Digamos que la pandemia trajo consigo muchísimas cosas y mucho trabajo para los psicólogos. Entonces creo que eso es bueno porque pues la gente se ha acercado a los profesionales de la salud mental, ¿no? Incluso mucho más que antes de la pandemia, ¿no? Entonces eso es bueno, pero todavía existe este estigma, ¿no? De por qué tengo que ir al psicólogo si yo puedo arreglar mis propios problemas, ¿no? Y cuanto más aún con los hijos, ¿no? O sea, como bien dicho, aunque son niños, tienen pues problemas a su tamaño, ¿no? O sea, en su mundo existen complicaciones, conflictos en el día a día que ellos no entienden, que necesitan resolver, que necesitan aprender a modular, a regular, a controlar, a conocer las emociones, como bien lo indicas, ¿no? Entonces creo que detrás de todo esto es muy importante que las mamás, que los papás que nos escuchan hoy día, pues pongan mucha atención a estos pequeños focos que les vamos a dar en un momento más. Y que pues bueno, nos pueden dar la pauta para saber en qué momento pues podemos llevar a nuestro hijo o a nuestro hija al psicólogo. No así únicamente para un problema o un trastorno mental. O sea, puede ser como complemento a su desarrollo, a su educación, como para poder estimular a lo mejor otras áreas que pues nosotros como padres a veces desconocemos, ¿no? No hay que quedarnos con la idea de que solamente si encontramos estos puntos o estas situaciones de alarma, pues voy a llevar a mi hijo al psicólogo, ¿no? O sea, eso ni siquiera con nosotros aplica. No necesitamos tener algún trastorno mental para poder llegar al psicólogo. Pues simplemente que es bueno ir, ¿no? O sea, que nos trae muchísimos beneficios a la salud mental y pues a la salud en general, ¿no? Entonces, pues… Incluso aquí en esto que mencionas creo que es muy importante agregar esta parte que pues siempre es bueno tener como con quién hablar, ¿no? Ya que muchas veces pues tenemos quizá amigos, ¿no? Pero a lo mejor hay amigos a los que no les podemos contar como toda la versión completa de lo que nos está sucediendo, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces es esta parte de me van a juzgar, ¿no? O qué van a pensar de mí si le digo esto. Y pues con un psicólogo no pasa así, ¿no? O sea, te puedes abrir completamente sin miedo a ser juzgado, ¿no? O qué opinas. Sí, evidentemente no es solamente porque tengo un problema o un enorme problema y voy a ir a descargar ese problema, ¿no? O sea, no es necesario que estemos ahogándonos en vasos de agua para que tengamos esta necesidad de hablar con alguien más de distinta forma que como nos dirigimos a nuestra pareja, a nuestros hijos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros mismos amigos, ¿no? Entonces es muy distinto y es completamente, se me fue la palabra, pero enriquecedor, es enriquecedor para cualquier aspecto de nuestra vida. Y pues bueno, es por ello que decidimos el día de hoy hablar de esto, ¿no? De cuándo debemos llevar a nuestros hijos, a nuestras hijas, al psicólogo. Y pues antes de cualquier cosa también es importante tener en cuenta que los niños pues atraviesan por diferentes etapas o fases, ¿no? En el desarrollo. Por ejemplo, entre los dos y los tres años, muchos pequeños viven una etapa de negativismo, ¿no? Están como muy responones o que son necios o que no, no, pues llevan mucho de la contraria, hacen muchas reviertas. Y entonces pues nosotros pensamos que pues nuestros hijos ya están mal, ¿no? Entonces esto quiero aclarar que pues bueno, son algunas señales que todos los niños en común tienen en esa edad, ¿no? Entre los dos y los tres años pues es algo muy normal. Y bueno, en el ámbito de la psicología se hace justo referencia al concepto de desarrollo esperado, ¿no? Para indicar todos esos, aquellos comportamientos y habilidades que son propias de la edad, ¿no? Según la etapa en el desarrollo que se encuentren. Entonces las conductas que podrían catalogarse como normales, pues para un pequeño de tres años dejan de serlo para un niño de cinco años, ¿no? Por ejemplo, ahí es que ya viene como un poquito este sesgo, ¿no? Entonces pues hay que tomarlo con mucha paciencia y sobre todo con la plena conciencia de que no todo es, todos los comportamientos son anormales, ¿no? O sea, hay que más bien mantenernos en esta posición de observadores y de también saber en qué momento poder distinguir algún comportamiento anómalo de algo que pues realmente va coincidiendo con las edades. ¿No crees, Mar? Sí, también creo que algo que no debemos olvidar es que el desarrollo del niño está determinado por las características de su sistema nervioso, ¿no? De acuerdo a cómo se va a ir desarrollando este. Porque en algunas personas pues se desarrolla más lento, ¿no? Depende de muchos factores. Y pues el sistema nervioso justamente no es suficientemente maduro, ¿no? Hasta alrededor de los siete años aproximadamente. Y pues de ahí pues todavía va madurando todavía un poquito más con las experiencias, ¿no? Pero antes de esta edad pues es normal que resulte difícil el concentrar quizá la atención de los menores durante mucho tiempo, ¿no? Incluso pues en un adulto cuesta trabajo a veces sostener la atención por mucho tiempo, pues en un menor cuesta aún más, ¿no? También resulta un poco complicado el que no recuerde algunas órdenes, que tenga dificultades para controlar su comportamiento cuando está pues muy excitado o cuando está muy enojado, ¿no? Este, se pone a golpear las cosas, ¿no? Y incluso pues a veces no sabe que eso está mal, ¿no? Entonces creo que aquí es muy importante pues tener una guía, ¿no? Y también hay que considerar las características de personalidad del pequeñito, ¿no? El hecho de que pues un niño se comporte de manera diferente quizá porque es más inquieto o más introvertido o más extrovertido. No significa que tenga un trastorno mental ya, ¿no? Si no, pues solamente tiene un carácter diverso, ¿no? Y es que muchas veces esto llega a suceder. Creo que como bien lo mencionábamos en otros programas anteriores, Andy, que pues se les empieza a etiquetar muchas veces, ¿no? A los pequeños cuando presentan este tipo de conductas que no son esperadas, ¿no? Y por ello debemos informarnos tanto como profesionales, quizá en educación, ¿no? En este caso los maestros que conviven con los menores, ¿no? De igual manera pues los papás también deben informarse y bueno, como profesionales en salud mental todavía más, ¿no? Para poder brindar un buen servicio a los pequeños, ¿no? Y no comenzarlos a etiquetar, ¿no? O no darles un diagnóstico, ¿no? O sea, como tal, pues al niño qué le va a servir como pues saber su diagnóstico, ¿no? O sea, más bien es darle herramientas, ¿no? Para que desarrolle ciertas habilidades sociales, ¿no? Para que pueda modificar sus comportamientos, para que reconozca sus emociones. Realmente un diagnóstico pues para los psicólogos únicamente sirve como para saber cómo tratar a tu consultante como tal, ¿no? No como para etiquetarlo o así, simplemente es como una guía, ¿no? Bueno, tiene tal trastorno, sí, pero lo voy a tratar así. Pero realmente el estarse lo diciendo a tu paciente, ¿no? Creo que no es, no te sirve como de mucho. ¿Tú qué opinas en ese sentido? De hecho, sí, María, o sea, es muy, obviamente si es un niño o una niña, pues no, ¿para qué, no? O sea, no hay sentido en eso. Para los padres de familia, pues si no, obviamente se les tiene que informar de cuál es el diagnóstico del pequeño o de la pequeña que está asistiendo a consulta. Y pues bueno, obviamente los padres pues también tendrán que trabajar de la mano con este terapeuta para que, pues bueno, funcione también todo lo que se hace en terapia, ¿no? Como tratamiento. Porque pues bueno, los niños no son autónomos, ¿no? Es por eso que pues van de la mano de sus padres y van acompañados para que sea todo en el acompañamiento de lo familiar y de lo terapéutico, ¿no? Pues para que funcione, entonces obviamente pues sí, el diagnóstico no nos sirve como de mucho que les digas a un niño, ¿no? O sea, pero para los papás yo creo que pues sí puede funcionar, ¿no? Tanto como para que se alarme ni nada, ¿no? Es que por ejemplo mi hijo tiene este, no sé, trastorno de ansiedad por separación, ¿no? Y ellos pues se imaginan que ya su hijo va a ser ansioso toda la vida o no sé, a lo mejor empiezan a como que ponerse muy estresados en muchas cuestiones cuando tampoco esa es la idea ni la postura, ¿no? Solamente saber qué es y cómo se va a tratar a lo largo de pues el proceso terapéutico del pequeño o de la pequeña, ¿no? Y bueno, también algo muy muy importante que me gustaría mencionar es que en muchos casos el problema pues no radica en los hijos, en las hijas, ¿no? Sino que muchas veces el problema proviene incluso de los padres, ¿no? Entre muchas cosas podemos mencionar que estos pues a veces tienen expectativas muy altas con los hijos y pues bueno, pasan toda su educación y sus exigencias de este modo, ¿no? O por el contrario, lo sobreprotegen demasiado, ¿no? Limitando su desarrollo y pues yo creo que esto también es como un polos muy drásticos, ¿no? O sea, o tenerlos demasiado con un estilo de crianza, ¿no? Digamos, demasiado autoritario o con uno pues demasiado débil que a lo mejor no tenga límites y entonces vamos a irnos ahí a los extremos que pues ya los hemos mencionado incluso en otros programas, ¿no? Entonces es muy importante saber que pues los límites son necesarios en cualquier etapa del desarrollo de los hijos y que pues bueno, esto, lejos de que se pueda convertir en un, ¿cómo se llama? En un problema, en un trastorno, pues simplemente es una cuestión de límites, ¿no? Incluso también los hijos a veces pues están dentro de contextos disfuncionales, ¿no? Hablando de la familia y entonces pues a veces ellos pueden representar pues los síntomas, ¿no? De lo que está pasando en la familia como tal y a lo mejor nosotros estamos diciendo es que el niño está mal, el niño está mal, él es el problema, él es el problema, le vamos a tener que llevar al psicólogo porque pues esto está pasando ya a otras cosas, ¿no? Entonces, y no nos damos cuenta que como padres pues tenemos una relación inapropiada, que no hay reglas en casa, que pues el contexto es totalmente disfuncional y que pues los niños están bajo este contexto, ¿no? Y pues ellos pues absorben todo este estrés que se genera en este tipo de familias y pues también representan este tipo de conductas problema en dado momento, ¿no? Cuando pues hay que ver a la familia como tal, ¿no? Entonces esto también podría ser algo que tendríamos que revalorar, ¿no? ¿Qué opinas? Sí, totalmente, Sandy. Digo, muchas veces este, como bien mencionabas, ¿no? Los límites son fundamentales en la crianza y pues siempre como tener un trabajo en conjunto, ¿no? O sea, estar como en el mismo canal, tanto la escuela como los padres, ¿no? Porque de nada nos va a servir que los papás estén poniendo límites, ¿no? De, no sé, a lo mejor de el no decir groserías, ¿no? Y que en la escuela a lo mejor se lo permitan, ¿no? Porque ahí estamos pues confundiendo un poquito al menor, ¿no? Es como, bueno, por este lado me están diciendo que sí, pero por este lado me están diciendo que no, entonces, ¿qué hago? ¿No? Y creo que ahí es como siempre ir como, pues estar en constante comunicación, ¿no? Con la escuela, ¿no? Digo, incluso en la escuela tienen hasta orientadores, ¿no? Estos profesionales también, salud mental, para que también puedan pues guiar a los pequeñitos, ¿no? También sí, sí como padres no, no, pues no, no se pueden acercar, ¿no? A sus hijos también creo que está pues esta opción en muchas instituciones y si no pues existen muchas otras pues instituciones en donde, en donde pues pueden apoyarlos, ¿no? Y también me gustaría pues hablar un poquito sobre este punto donde muchas veces se les dice a los menores, ¿no? Es que es un niño problema, es una niña problema, ¿no? Se ha llegado a escuchar eso y realmente pues uno pudiera pensar que esas palabras no tienen impacto en el niño, ¿no? Pero realmente lo tienen, ¿no? O sea, para los niños realmente aunque uno diga, ay, no entiende de lo que estoy hablando, no entiende lo que le estoy diciendo, realmente generan un impacto en, pues sí, en el menor y a lo mejor en ese momento no les dice nada, a lo mejor en ese momento ni siquiera cambia su conducta. Pero a la larga se puede ir reflejando el impacto que se generó a raíz de lo que pues el adulto le mencionó, ¿no? Lo que el papá le haya mencionado, la mamá o cualquier cuidador que tenga el menor, ¿no? Ya sea la abuelita, el tío, la tía, ¿no? Entonces siempre hay que ser muy cuidadosos en lo que le estamos diciendo a nuestros hijos, ¿no? Tú, ¿qué puedes mencionar de estos? O sea, ¿te ha tocado escuchar algo así o...? Mucho. En algún tiempo de mi vida laboral fui profesora de grupo de inglés y entonces me tocaba mucho ver ese tipo de etiquetas que no solamente los papás le cuelgan a sus hijos, ¿no? O sea, también las mismas maestras, los maestros, o sea, es algo que sí debemos de tener mucho cuidado en cómo lo manejamos porque después el niño solito ya se colgó su etiqueta, ¿no? Ya dice, ah, yo soy un niño, o sea, yo soy un relajo, yo no obedezco o no me gusta obedecer. O sea, todas las cosas que se le dicen a él en ese ambiente, ya sea familiar o escolar, pues tienen un gran impacto a tal grado que pues él ya las reproduce y las crea por sí mismo, ¿no? O sea, ¿soy un niño problema? Sí, yo no obedezco. Sí, yo no obedezco. Y sí, realmente se siguen produciendo esas conductas lejos de que uno diga, no, pues es que ya, te estás portando súper mal, te voy a castigar en, no sé, en la escuela, ¿no? O te voy a mandar tarea extra y los papás, no, pues es que no haces caso, pues mira, te están mandando más tarea y yo también te voy a castigar en casa. Entonces es el castigo de la escuela, el castigo de la casa y el niño dice, bueno, pues si soy un niño problema, pues voy a seguir haciendo problemas, ¿no? Entonces yo creo que sí es muy importante lo que mencionas, Mar, mucho cuidado con las etiquetas, con la forma en la que nos dirigimos a nuestros hijos y a nuestras hijas para poder tener una mejor comunicación, ¿no? O sea, no es que vayamos a dejar pasar de largo el problema, la situación, el comportamiento, ¿no? Sino simplemente es cómo lo vamos a tratar y cómo lo vamos a manejar en conjunto, ¿no? Incluso hasta hablando con los maestros, con las maestras, ¿no? De qué es lo que está sucediendo, porque pues ya los niños pasan muchísimo tiempo en la escuela también, ¿no? Así es, Andy. Y también me gustaría, bueno, tocar un poco este punto de cuándo solicitar la ayuda de un psicólogo, ¿no? Creo que pues se debe pedir la ayuda de un psicólogo cuando los comportamientos de tu hijo, de tu hija y no solo de nuestros hijos, ¿no? O sea, de algún conocido, ¿no? Un amiguito, de mi hijo, ¿no? También este, cuando estos comportamientos se alejan demasiado de estas conductas usuales de los niños de su edad, ¿no? Nos podemos asesorar para saber cuáles son estas conductas usuales, tanto con profesionales de salud mental, ya que justamente, pues, los psicólogos nos encontramos, pues, capacitados en áreas de desarrollo, ¿no? Ya que existen muchísimos teóricos del desarrollo, o sea, no tienen idea de la infinidad de autores que hay. Sí, este, que pues han establecido, ¿no? Estas conductas usuales, ¿no? Incluso hay tablitas, ¿no? En donde te dicen, no, pues, o sea, de los tres a los cinco años, estas son las conductas. A nivel cognitivo pasa esto, a nivel emocional pasa esto, o sea, viene como muy bien desarrollado. Entonces, realmente los papás pueden asesorarse muy bien con profesionales de salud mental. Y, pues, también, ¿no? Es importante que todo aquel que trabaje con menores, pues, que sea capaz, ¿no? Igual, pues, podemos mirar en el entorno, ¿no? Cuando la mayoría de sus iguales quizá ya domina el lenguaje y el niño, pues, aún balbucea, pues, decimos, ah, bueno, aquí hay algo extraño, ¿no? Debemos de ver si está sucediendo algo, ¿no? O también si no logra seguir el ritmo en el colegio, o cuando muestra comportamientos, pues, que había dejado atrás y que son propios de etapas anteriores. Pero vamos a continuar hablando de esto en un momentito. Ya que tenemos que ir a un corte comercial. Y recuerden que pueden dejar sus dudas, comentarios, saludos o lo que gusten en el live de Facebook. Y ahorita... ¡Oye, oye! ¿A dónde vas? ¿Quién yo? ¡Vamos a un corte rapidísimo y regresamos! ¡Se va a poner interesante! Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con Sentido Social. ¡Ulalá, chulada! ¡Ulalá, chulada! ¡Ulalá, chulada! ¡Ahora, chulada! ¡Ulalá, chulada! ¡Ulalá, chulada! ¡Gracias! 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 En Proyecto Radio MX, tu opinión es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55 64 18 82 80 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, 55 64 18 82 80. ¡Ahora te toca hablar a ti! ¡Gracias! ¡Gracias! Algunas características, algunos comportamientos que ya no son propios de la edad en alguna etapa del desarrollo y que pueden llamar la atención. Justamente Sandy mencionaba esta parte donde tenemos que estar alertas de cuando ciertos comportamientos sí son aptos en cierta etapa de desarrollo, y estaba mencionando cuáles serían estas pequeñas señales donde podemos decir, ay, requiere ir al psicólogo quizá mi hijo. Digo, nunca dar por sentado, ya necesito un psicólogo. O sea, sí puede ser como un primer acercamiento al psicólogo, pero el psicólogo es quien va a determinar si requiere el proceso o no lo requiere. No porque el papá dijo, ya, necesite el psicólogo, ya significa que se le va a dar el proceso y que ya, ya se quedó en terapia por mucho tiempo. No, siempre se va a hacer una evaluación inicial, ¿no? Tanto a los padres como al pequeño para ver, pues, si hay ahí algún tema, ¿no? Y, pues, podemos llevar a nuestros hijos al psicólogo si el niño, la niña, ¿no? Niña, muestra un cambio repentino, ¿no? Que no logra uno explicar y, pues, se nota triste, apático o también muy irritable, ¿no? O sea, cosa que a lo mejor antes no hacía. También cuando tiene ciertos problemas para relacionarse con sus compañeros, ¿no? Y por ello, pues, no tiene amigos, ya sea o porque se comporta de manera violenta o porque es demasiado tímido o porque presenta, pues, desinterés, ¿no? Fuera de lo común, quizá, ¿no? Porque, pues, a esa edad, pues, bien sabemos que, pues, los niños lo que quieren es jugar, ¿no? Y estar ahí con todo el mundo, pero hay niños que no. Y está bien, ¿no? Si no desean, pues, convivir con otros niños, está bien, ¿no? Pero hay ciertas personas en las cuales, pues, sí se puede deber a algún problema, ¿no? Porque a lo mejor está viviendo, no sé, quizá el divorcio de sus papás, la separación, ¿no? Y entonces, a lo mejor simplemente no quiere hablar con nadie, no quiere estar con nadie, ¿no? Y a lo mejor, pues, sucede esta parte, ¿no? Que se pueda comportar un poquito retraído. Siempre hay que ver qué hay como debajo de esas conductas. Y, pues, también está esta parte donde los pequeños a veces tienen miedo a estar solos, ¿no? Y a menudo, pues, les cuesta trabajo conciliar el sueño o presentan pesadillas o terrores nocturnos, ¿no? Muchas veces también esta parte donde, pues, moja la cama, ¿no? Digo, es común en ocasiones, ¿no? Pero cuando está como esta parte de que empiezan a controlar sus esfínteres, ¿no? Pero ya cuando los lograron controlar y de repente empieza a suceder esto, es como porque se regresó, ¿no? Como a esta etapa, ¿no? ¿Qué es lo que le sucedió o que está viviendo actualmente que está detonando como, pues, este síntoma, ¿no? De igual manera, puede ser cuando exhibe, pues, ciertos comportamientos difíciles de manejar, como la desobediencia, la agresividad, o igual un apego excesivo, ¿no? El hecho de que todo el tiempo esté con su mamá o con su papá y no se quiera despegar o con cualquier otra persona, ¿no? También creo que puede ser ahí como una, pues, una señal como de alerta o tú comentanos algunos otros, Ani. Sí, como bien dices, y yo creo que esto sí hay que puntualizarlo mucho, o sea, tenemos que ser pacientes, ¿no? Y ver por cuánto tiempo también se han estado presentando este tipo de características, porque recordemos que los niños, pues, siguen en etapa de desarrollo, ¿no? Y que, pues, esas estructuras cerebrales no han madurado del todo, su sistema nervioso, pues, sigue desarrollándose. Y entonces, pues, muchas de estas conductas, pues, van a ser completamente normales, pero el hecho de que se presente una o dos veces, pues, no es como tan cuestionable a que si ya tiene bastante tiempo presentando este tipo de cambios, o actitudes, o este, a lo mejor este apego excesivo del que hablaba Mariana. O sea, que ya tiene bastante tiempo, entonces sí es momento de empezar a cuestionarnos, a cuestionarnoslo, ¿no? Y entonces ver qué podemos hacer. Otras de las cosas, otros de las características, problemas que se pueden llegar a presentar, que nos pueden dar una señal de alerta, es que, por ejemplo, en la escuela le cuesta mucho trabajo concentrarse, se abora a menudo, o es demasiado inquieto, se para todo el tiempo, no se puede controlar, y, pues, con esta intranquilidad, pues, a lo mejor hasta la maestra, el maestro, pues, ya nos va a decir, bueno, es que el niño está presentando este tipo de comportamientos todos los días, ¿no? O presenta algunos tics o obsesiones, no sé, trastornos incluso físicos, como dolores de cabeza, dolores de estómago, vómitos, pero que no tienen alguna relación con alguna causa médica, ¿no? Que ya lo hayan llevado al doctor y que, pues, bueno, el niño o el niño esté bien, pero simplemente sigue presentando como que estas somatizaciones y, pues, hay que ver la causa, ¿no? Entonces, esto también, pues, seguramente el médico incluso se los va a recomendar, ¿no? Que, que refieran al niño, lo va a referir con algún psicólogo para que, pues, vea la causa, ¿no? De, de estas, pues, somatizaciones que está teniendo el niño, ¿no? Y, bueno, también algunas veces sienten que no pueden manejar la situación o que piensen los papás que pueden estar al límite sin saber qué hacer con los hijos, ¿no? O sea, esto se presenta muchísimo, hay veces en que, bueno, pues, es que no nos enseñaron a ser padres, madres, no sabemos cómo actuar en muchas ocasiones, ¿no? Y, pues, bueno, no nada más, como se los dije en un inicio, ¿no? O sea, lo, es un acompañamiento, es un apoyo terapéutico, pero obviamente, pues, el, quien va a realizar el trabajo, pues, van a ser los padres en casa junto con el, el niño, la niña, ¿no? Entonces, es muy importante que si no sabemos a veces cómo controlar el comportamiento de nuestros hijos y de nuestras hijas, pues, nos acerquemos, ¿no? Y nos digan, bueno, puede ser algunas de estas causas, pero se puede manejar de esta manera y nosotros, pues, con esa, con ese conocimiento de causa, pues, bueno, llevar un poquito más esta situación más llevadera, ¿no? O sea, que no nos estresemos tanto con estos temas, pues, siempre podemos pedir ayuda, ¿no? Es importante también aclarar que no siempre es necesario trabajar con el niño directamente, ¿no? Que es justo lo que les mencionaba, ¿no? Sino esta intervención, pues, siempre va a estar, o en muchas ocasiones, va a estar dirigida hacia los padres. ¿Qué opinas, Mar? Bye. Ay, es que tengo el diófono apagado, Sammy. Bueno, perdóname, ya sabes que la tecnología luego no ayuda, pero bueno, estaba mencionando, ¿no? Que también otro aspecto importante por mencionar es que cuando un menor acude a terapia siempre se debe tener el consentimiento, ¿no? De los padres, ¿no? Para que este proceso pueda llevarse a cabo, porque, pues, como bien sabemos, pues, es un menor de edad, ¿no? Y si no se tiene este consentimiento, el proceso no se debe iniciar. Y, de igual manera, es importante, ¿no? Que el pequeño, como tal, quiera acudir, ¿no? Y se muestre dispuesto, ya que en muchas ocasiones esto puede facilitar de gran manera, pues, la terapia, ¿no? Y también creo que el apoyo de los padres a sí mismo es incondicional, ¿no? No se trata de solo, ay, bueno, bueno, pues, ahí te dejo a mi hijo, ir a la terapia y ya, ¿no? No, siempre los padres deben estar presentes, ¿no? Y, pues, porque a momentos a los pequeños se les asignan tareas, ¿no? Tareas para casa, el menor también requiere que los padres, pues, de cierto modo lo lleven al consultorio, ¿no? Entonces, pues, no solo es un proceso de los padres, no solo es un proceso de los niños, ¿no? Es un proceso en conjunto, ¿no? O sea, ambos dependen de ellos mismos y también es muy importante no obligar a un niño a ir a ver a un psicólogo si este no quiere, ¿no? Porque muchas veces uno dice, porque soy tu papá y lo digo yo y va así al psicólogo, ¿no? Y no se trata de eso, ¿por qué? Porque hasta puede salir contraproducente, ¿no? Y hasta puede tener quizá actitudes de rebeldía, ¿no? De, ah, bueno, pues, como tú me llevas al psicólogo, ah, bueno, pues, ahora ya te contesto feo y yo te grito, ¿no? O cómo te suena esto, o sea, sí. Sí, es como muy de la vida cotidiana, ¿no? O sea, creo que pasa muchísimo. A veces nosotros como padres vamos queriendo arreglar la vida de los demás a sabiendas de que a lo mejor es algo que está pasando con nosotros mismos, ¿no? Y pasa también mucho esto con los, bueno, sobre todo con los hijos, ¿no? O sea, queremos que llevarlos al psicólogo porque pensamos que sus problemas son nuestros problemas, ¿no? O sea, y bueno, ahí a lo mejor vemos iniciar este proceso terapéutico pues nosotros primero, ¿no? Antes de saber que, pues, mi hijo es el problema, ¿no? Aquí y es importante recalcar que dentro del marco teórico de la terapia familiar sistémica, pues, muchas veces estos síntomas de los que les hablaba hace en el primer bloque, estos síntomas pues pueden estar reflejando el conflicto familiar, ¿no? O sea, los hijos lo están reflejando. Y muchas veces justo los niños no quieren como dejar de tener este tipo de comportamientos porque este comportamiento pues hace que la familia se mantenga en un equilibrio, ¿no? O sea, que no desaparece este síntoma porque no quiere que desaparezca este síntoma, ¿no? O sea, entonces es muy importante que nos acerquemos con los psicoterapeutas y que digamos, bueno, hay veces en que nosotros debemos de poner mucha atención o informarnos sobre qué tipo de terapia queremos tomar también, ¿no? Porque es muy válido decir, bueno, a mí me gusta o me informé que, pues, la terapia cognitivo-conductual es la más adecuada, la más indicada o a lo mejor, no sé, para el problema que está teniendo mi hijo ahorita, pues, sí, lo voy a llevar con un terapeuta, pues, más cognitivo, ¿no? Pero a lo mejor, o sea, eso es lo que nosotros estamos viendo, ¿no? Pero también es importante ver que, pues, hay una gran gama de terapias que podemos probar y que a lo mejor en algún momento, pues, nos vamos a identificar más con una de ellas que con otra, ¿no? Entonces eso a lo mejor hasta podría ser otro tema a desarrollar aquí en conciencia colectiva, ¿no? O sea, los tipos de terapias, cómo funcionan, en qué se centra, en cuál es su enfoque, ¿no? Entonces a lo mejor sería conveniente, no sé qué opinas, Marc, que en algún momento, pues, toquemos este tipo de temas, ¿no? Pues también para que la gente sepa, ¿no? Y a qué tipo de psicoterapia, pues, acudir o someterse. Así es, Andy, sí, sí, estaría muy bien tocarlo de esta manera. Creo que en algún momento ya habíamos hablado muy brevemente de las terapias. Pero sin problema lo podemos retomar, ¿no? Para que lo tengan como fresquecito. Y justo creo que esto que mencionas es importante, ¿no? O sea, tanto en la vida adulta como para un niño, ¿no? Que se sienta cómodo con la terapia. Porque si no hay esta comodidad, ¿no? Si no hay esta confianza con el terapeuta, pues, pocas veces resulta eficaz el tratamiento de cierto modo. Y como bien mencionabas, ¿no? Muchas veces, pues, los niños incluso no requieren la terapia. Pero los papás, ¿no? Como a lo mejor no tuvieron en algún momento la oportunidad de ir a una terapia desde chiquitos, pues dicen, ah, yo lo voy a llevar a terapia. ¿No? Y siempre hay que tomarlos en cuenta en todos los sentidos, ¿no? No solamente en la terapia, en muchas otras cosas más de, pues, de la vida cotidiana, ¿no? Y, pues, también, ¿no? Hay otra... Hay situaciones quizá en las que puede que existe algún problema, pero, pues, el niño ni siquiera está sufriendo. El niño ni siquiera lo vive como problema, ¿no? Y muchas veces, por ejemplo, ¿no? Esta parte del fracaso escolar, ¿no? Porque, pues, decimos, bueno, ¿para quién es fracaso, no? Y de dónde partimos, qué es fracaso, ¿no? Entonces, también esta parte, ¿no? Te ponía como ejemplo, muchas veces los papás están súper inquietos, que por qué mi hijo ya sacó el cinco y que ya sacó el cuatro y que ahora le dicen que es el burro, ¿no? Porque a veces así le llaman, ¿no? Y, pues, muchas veces al niño esto no le afecta, ¿no? O sea, muchas veces los papás dicen, no, es que, ¿qué va a hacer de él, no? ¿Qué va a hacer, este... Va a ser un bueno para nada, ¿no? Porque estos son los términos que se llegan a escuchar. Y realmente, pues, los papás dicen, ah, no, está fracasando escolarmente, yo lo voy a llevar al psicólogo, algo le tienen que hacer. Si a mí no me obedece, que obedezca al psicólogo y pronto, ¿no? Pues, realmente, el niño a lo mejor ni preocupado está, a lo mejor no es algo que le genere un malestar, ¿no? Y como ya se lo generó a los papás, pues, ya, vamos a llevarlo. Y, pues, no necesariamente debe ser así, ¿no? No sé si recuerdas algún otro... Pues, alguna otra de las situaciones que se vive en San Nicón con los pequeños. Y, pues, pueden ser muchísimas, ¿no? O sea, estamos hablando mucho de niños, pero también en la etapa, no sé, de la pubertad, de la adolescencia, pues, surgen un montón de comportamientos que son propios de la edad y que a veces nosotros como padres, pues, nos preocupamos muchísimo y, pues, queremos que solucionarles la vida, que no sufran, que no se decepcionen, que se comporten, que sean buenos en la escuela, que sean organizados. Y, pues, bueno, o sea, yo creo que principalmente tenemos que saber que, pues, cada quien está experimentando y está teniendo sus propios hallazgos en la vida, ¿no? Entonces, sí que va a... Eso es aprendizaje al final del día, ¿no? O sea, vamos acumulando experiencias y a partir de esas experiencias, pues, vamos generando más conocimientos, más aprendizajes y, pues, como dice por ahí el dicho, ¿no? Echando a perderse, se aprende, ¿no? O sea, pues, es la vida, mamás y papás que nos escuchan, ¿no? Es, sus hijos están creando su propia existencia, sus vivencias y entonces, pues, estos comportamientos a veces son llamativos, ¿no? O sea, dices, bueno, ¿qué está pasando? Ya cuando se salen de ciertos límites, entonces hay que voltearlos a ver con otra perspectiva, ¿no? Pero siempre también pensando en que, pues, están creciendo, se están desarrollando, informarnos, ¿no? O sea, qué es lo que yo creo que es lo más importante. O sea, saber por qué etapa mi hijo está atravesando, cuáles son las características, qué es lo que le está pasando en este momento y a lo mejor entenderlo desde ese punto de vista, ¿no? O entender lo que le pasa a mi hija. En este momento, no sé, de la pubertad, antes de que tenga su periodo menstrual, que son ir y venir de hormonas, tanto en hombres como en mujeres. O sea, todo este tipo de cosas, siempre cuando estemos informados, yo creo que lo vamos a saber confrontar mejor que si andamos haciendo suposiciones sin fundamento, ¿no? Porque me dijo la amiga que, pues, llevar a mi hijo al psicólogo porque, pues, es muy necio, ¿no? O sea, que me hace falta que lo asesoren. Porque me dijo mi amiga, pues, no, ¿verdad? O porque me dijo el familiar que, pues, este, a mi hijo lo tiene que evaluar un psicólogo porque lo ve muy, no sé, distraído, pues, tampoco, ¿verdad? O sea, hay que conocer a nuestros hijos, a nuestras hijas, y hay que fundamentar nuestras suposiciones, pero siempre con información, ¿no? ¿Tú qué opinas? Sí, Sandy, y también algo importante, creo que respetar los espacios también es fundamental, ¿no? Muchas veces queremos obligarlos a hablar, a que nos digan qué les está pasando. Y también hay momentos, o sea, creo que hasta tú y yo ya hemos pasado por esos momentos, ¿no? Donde no le quieres platicar a alguien lo que te está sucediendo. Y está bien, ¿no? Y, ok, a lo mejor no te va a platicar a ti como padre, pero a lo mejor el psicólogo sí, ¿no? Y no por eso tienes que sentirte, no por eso es, ay, ya no me quiere, ay, ya no confía en mí, ¿no? Porque a veces llega también a suceder así, ya no me quiere platicar nada, ya, o sea, como que también llega a suceder esta parte por el lado de los papás. Y, por otro lado, la parte de, pues, la terapia con los chiquitos. Bueno, es que va dependiendo, ¿no? De las edades, pero, pues, el terapeuta, pues, siempre se va a adaptar al menor, ¿no? O sea, va a buscar las técnicas para saber abordar la situación que está teniendo y generalmente es a través del juego, ¿no? Sí se platica, ¿no? Pero se platica a través del juego, a través de obras de teatro, ¿no? A través de dibujos también. Entonces, por ese lado, que, pues, si creen que lo van a sentar a su hijo a platicar todo, generalmente no pasa así, ¿no? Con los menores y es a través de la terapia de juego o en otras ocasiones, si el menor no quiere jugar, no quiere hacer obras de teatro, nada de esto, pues, también se puede llevar de una manera, pues, pues, como platicada, ¿no? Y siempre, pues, siempre adaptándose al lenguaje del menor. Así funciona un poquito la terapia y también no por llevar a nuestro hijo al psicólogo significa que ya se va a quedar ahí toda la vida, ¿no? También muchas veces se tiene esta creencia de, no, ya se quedó ahí toda la vida y ahora a ver cuándo lo dan de alta y realmente no, no... Bueno, hay terapias que sí son más largas que otras, pero depende de cada proceso. Y también, ¿no? Pues, siempre el terapeuta va a dar como su... Pues, sí, como su diagnóstico o qué es lo esperado en un número de sesiones, ¿no? Pero si el pequeño ya llega a un punto en el que no quiere asistir por X o Y motivo, pues, no se le puede obligar a que continúe también. Sí, súper importante eso, Omar. O sea, no obligarlos ni a iniciar el proceso ni a mantenerlo, ¿no? O sea, porque, pues, ya se va a dejar de funcionar en alguna de las dos, ¿no? O sea, si tú estás obligando a alguien y a cualquier persona aplicando, lo sabemos, ¿no? O sea, no va a funcionar el tratamiento que, pues, le estén poniendo, ¿no? Porque, pues, ya no está siendo objetivo, ¿no? Se sale de esto, de querer hacer un cambio, de modificar un cambio, o de gozar. Incluso a los niños gozan este cambio, ¿no? O sea, les gusta y quieren estar haciendo este tipo de juegos, de cosas que, pues, ellos también, pues, se sienten bien haciéndolo, ¿no? Cuando ellos dejan de sentirse así, entonces a lo mejor es momento de parar o de buscar otro psicoterapeuta que a lo mejor, pues, el niño se sienta más cómodo, ¿no? Como ya lo mencionaste hace un momento, eso es mucho, muy importante, no solo para los niños, sino para los adultos. Y, pues, es que, pues, no, uno no hace clic con cualquier persona, ¿no? O sea, y lo mismo pasa con los niños, ¿no? Entonces, pues, simplemente es un poco de comunicación, ¿no? Yo creo que base fundamental de todo en la vida es la comunicación con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestra familia. Entonces, si tenemos esta oportunidad de hablarlo, de exponerlo y platicarlo, aunque mi hijo tenga cinco años, o sea, podemos tener una conversación a su edad, ¿no? O sea, siempre se puede regular. Y, pues, nada, Marc, ¿quieres arriesgar algo más? Sí, pues, pues, recordar, ¿no? Que no debemos esperar a que los problemas aparezcan. Es importante la parte de la prevención. Y en los niños, por ejemplo, ¿no? Si sabemos que un familiar muy cercano, la mascota del niño va a morir, quizá, pues, llevarlo al psicólogo para que, pues, se pueda preparar previamente. Sí va a haber un cambio de escuela, ¿no? A lo mejor, kinder, primaria, secundaria, estuvo en una misma escuela y va a haber un cambio de secundaria prepa en donde no conoce a nadie, pues, quizá llevarlo al psicólogo, pues, justo para prevenir, ¿no? Que se desencadene alguna situación de ansiedad, cualquier trastorno, simplemente, pues, para que se pueda expresar, ¿no? O también las situaciones de duelo. Y, pues, ya, no sé si algo más, Sandra. Sí, no, el duelo, yo creo que ahorita, después de la pandemia, me imagino que debe haber muchos casos de pérdidas de algún familiar. Bueno, esto, sin duda, es una de las características que si observamos en nuestros hijos, en nuestras hijas que están atravesando por este duelo, pues, es momento, ¿no?, de que tengan un acompañamiento de, pues, terapéutico. Y, pues, bueno, psicoterapéutico. Y, pues, bueno, ya se nos terminó el programa del día de hoy. Esperemos que, pues, se hayan llevado lo mejor de él, que les haya gustado y que si tienen algún comentario sobre algún tema que quieran que tratemos, estamos abiertas a eso. Escríbanos, ya sea en la página de Conciencia Colectiva de Facebook o incluso en los claves que hacemos, también nos pueden mandar mensajes. Y, pues, bueno, estaremos con mucho gusto tratando los temas que nos propongan. Pues, que tengan una excelente tarde de lunes y hasta la próxima. Gracias por todo, Omar. ¡Gracias! Ainda lembro das palavras do meu mestre. Vem, menino. Vem aprender. Olha só o que eu vou te ensinar. Larga a rua, criança. Vem jogar. Eu tenho certeza, garoto, que hoy, a su vida va a durar. Siento saudades de aquel intento que do meu mestre chegaba perto después da roda para escutar de todo que él tenía para contar y lá no terreiro, sobre el cantineiro comenzaba a hablar grandes historias, muchas vivencias sobre personas que viraron letras y a campo...